En el momento de su publicación en el diario oficial de la Gaceta, fue el decreto, la moción de nombramiento que aprobamos el día de hoy. Gracias, gracias, buenas tardes. En efecto, desde el Congreso Nacional de la República habla en ese momento el diputado Russell Tomé de diversos temas. En breve consultamos lo que ya se dijo porque está respondiendo ante el hecho de lo que se ha aprobado aquí en el Congreso Nacional de la República. Hoy explicamos con claridad para qué se aprueban las amnistías después de un golpe de Estado. Primero, derogamos el decreto a que aberración jurídica que decían que aquí había una asociación constitucional. Ayer reivindicamos la historia de nuestros mártires, de nuestro pueblo en las calles, y se decretó la derogatoria de ese decreto y la condena al golpe de Estado. También ayer se estableció un reconocimiento a los mártires, a todos los mártires durante ese golpe de Estado, que hay asesinados, y que hay huérfanos, y que hay familiares que no han sido atendidos. Se establece que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y a través de las finanzas, tiene que darles un respaldo. También ayer se aprobó que venga a Honduras la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Y como consecuencia de haber condenado el golpe de Estado, aprobamos una amnistía. ¿Para qué? Para lo que dice la Constitución. Para los presos, enjuiciados, condenados y perseguidos políticamente. Tiene una posición. Tiene que tener motivación política. Para ellos los abarca el decreto de amnistía. La amnistía, una característica técnica es que tiene que decir cuáles son los casos. Entonces, se ponen los artículos que abarcan diversos delitos, documentos, violación de deberes, funcionarios, abuso de autoridad, lo que se habla de robos, tendencia de armas, uso indebido. Todos esos, si tiene motivación política, el juicio que tiene ese ciudadano va a poder pedir el decreto de amnistía. Y ese asunto lo va a valorar el juez con la prueba que se va a presentar, que es el documento de Cofade y de Rocho Humano. El diputado ha emitido un comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Piden un freno, porque prácticamente dicen que usted es uno de los artífices de que se aprueben todas estas cosas en el Congreso de manera apresurada. A mata caballo, como se criticó años anteriores y también en horas de la noche. Al final, ¿qué responden? Porque dicen ahorita lo importante es resolver el tema político, el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional y no meterse a estos líos. Yo le digo a las empresas privadas, ustedes deberían de estar hablando con el brazo político que han tenido, porque la mayoría de la cúpula empresarial aquí ha financiado al Partido Nacional. Ustedes son los que generaron este conflicto, dándole alas al Partido Nacional que debe entender que perdió las elecciones. La cúpula empresarial, todavía todos recordamos cuando celebraba el presidente del COET que el de la dictadura se había entronado nuevamente en el cargo. ¿Qué le pasa ahora? Ahora hay un pueblo que tomó la decisión soberana de decirles que salieron del poder y nosotros aquí hemos estado esperando que vengan a trabajar. Si ellos no vienen a trabajar, nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que se presentó ayer era precisamente lo que se ocupaba, un decreto que le diera dignidad a los mártires y al pueblo hondureño que luchó firmemente en las calles contra ese golpe de Estado ocurrente. Pero ¿por qué hacer las cosas de esta manera, diputados? Si tanto criticaron ustedes antes al Partido Nacional y hoy están haciendo lo mismo, ¿de qué manera pueden marcar la diferencia? Porque si siguen así, el pueblo va a rechazar esta situación. Fanny, le hemos hecho diferente. Mire, convocamos a las dos de la tarde. Empezamos en la tarde. Aquí se le da la palabra al que quiera utilizar la palabra. Aquí la gente presenta sus exposiciones. Hay 20, 15, 16 participaciones. Aquí hay un debate. Aquí ustedes pueden venir, ustedes lo firman, lo transmiten. No es de ninguna manera los congresos dirigidos por la dictadura. Claro, pienso que ellos están preocupados porque estamos legislando a favor del pueblo. Están preocupados porque tomamos la decisión de subsidiar la energía eléctrica para los pobres. Es una decisión de Estado. Fue una promesa del Partido Libre y nosotros cumplimos las promesas. Y la rebaja de los combustibles que pasó de una rebaja directa de 10 lempiras por cada galón. Ya está en la bomba. Usted lo va a sentir cuando diga que el Congreso del Pueblo lo está haciendo por nosotros. Cuando usted vaya a pagar la gasolina, ¿sabe cuánto es el impacto de eso? 2.000 millones de lempiras que va a caer en las bolsas del pueblo. Eso va a mejorar la economía de los hondureños. ¿Se va a beneficiar usted y al diputado Cazaña sobre esto que aprobaron ustedes ayer en la noche? Mire que yo tengo la ventaja de decirle que tienen 13 años con esta película. Ya está en una noticia nueva. Esto del Canal 8, qué rase con el Canal 8. Hoy, que estoy dando las declaraciones en estos dos medios, usted puede observar que el Canal 8 sigue donde estaba, donde lo asignamos. Lo está utilizando el gobierno. Jamás cometimos ningún delito. Jamás cometimos hecho criminal alguno. Si utilizaron los jueces para eso, ellos mismos han caído en sus trampas. ¿A dónde lo llevaron al final? A decir que yo estaba inhabilitado para ser presidente de Conatel. Quiero decirle a mis detractores, que nunca he querido regresar a ser presidente de Conatel. Soy diputado ahí por mandato del pueblo. ¿Le guste o no le guste a los grupos fácticos? Pero entonces no debería beneficiarse, diputado. No debería beneficiarse. ¿Usted? La contesto más fácil. Si es que yo... No, dígame sí o no. Sí o no. Y no sé para dónde estoy. O sea, a mí la amnistía, la amnistía es para los que están presos, para los que están en el exilio, para los que están condenados por delitos en donde está la situación política. El caso mío, ¿qué es lo que han hecho de eso? Una inhabilitación especial. De tres años, dicen ellos, para ser presidente de Conatel. Yo no quiero ser presidente de Conatel, soy diputado. Yo, ese tema, nunca ha sido una trampa que me van a detener a mí. Se presume que usted está inhabilitado para ejercer su cargo como diputado. Por eso le pregunto y le vuelvo a preguntar en este momento. ¿Se va a beneficiar usted y al diputado Cazaña ante esta amnistía que han aprobado ayer en el Congreso Nacional? ¿Sí o no? Ahí está bien la pregunta, porque sí ya entendí su interpretación. No estoy inhabilitado para ser diputado. Vuelvo a contestarle entonces. Como no estoy inhabilitado para ser diputado, la inhabilitación que dice es para que no sea presidente de Conatel. Este servidor no esté inhabilitado para ser diputado. Entonces, ¿en qué me van a beneficiar? Yo ya soy diputado. Usted no va a aplicar entonces a la inhabilitación. Así que no tengo ninguna situación que me inhabilite para hacer lo que el pueblo me tiene, la voz del pueblo en el Congreso Nacional. La bancada del Partido Salvador de Honduras, que la próxima semana se van a reunir para analizar esto, porque ellos no apoyaron esta amnistía. Está bien. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Qué confusión? A mí es lo que me gusta de la política. Me gustan sobre todo posiciones como esta, porque estas posiciones van a ir cada vez más definiendo posturas políticas y visiones. Mire, hay mucha gente que cae en ese, digámoslo en esa matriz. Entonces, fíjense que hay un caso, un día antes del golpe de Estado, eran los funcionarios de primera línea del gobierno, invitados en estas cámaras y iban a los foros. Eran los funcionarios más recibidos. Al día siguiente dan un golpe de Estado y se vuelven parias, perseguidos, exiliados. Y a cada campaña donde ya destruyen la imagen de ellos y de su familia. Ahora, con la amnistía, regresan y ahí les pueden preguntar a todos los funcionarios que regresen al país. Don Russell, tomé a esta hora de la tarde a la conclusión de la sesión en el Congreso Nacional de la República. Ya escucharon ustedes las respuestas a las, bueno, a este comunicado de la empresa privada. También el hecho de que él definitivamente no se beneficia con esta amnitía, dice, aunque en el decreto y la orden de la Corte Suprema de Justicia dicen lo contrario. Pero bueno, parte de lo que se desarrolla y las reacciones que se generan desde el Congreso Nacional de la República. Si no hay consultas, a esta hora con ustedes nuevamente. Buenas tardes. Bueno, solo una consulta para el abogado Russell Fanny. Consúltele con cuántos diputados se aprobó esta ley de amnistía y por qué no la dispensas de, por qué dispensaron dos debates. Que ellos eran los que siempre se han opuesto a la dispensa de los debates. Ayer se dispensó y se aprobó en uno solo. ¿Por qué aprobarlo en uno solo y con cuántos votos se contó? De inmediato. Seguimos escuchando para luego interrogar. Alex. Es donde está, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció ese quiebre. Incluso ya viene lo que la Comisión estaba pronunciando. Viene una condena contra el Estado de Honduras. Ahorita está en la etapa de si el Estado de Honduras pide como Estado el perdón por la demanda que tiene por el golpe de Estado. O sea que la Corte nos ha dicho, la Corte Interamericana, no la Corte de aquí, que esa fecha significó un crimen internacional y un hecho que debe de, en la sociedad hondureña, debe de ser señalado para que no se vuelva a repetir. Y eso es lo que hicimos ayer. Diputado, ¿por qué esta ley o esta situación con dispensa de dos debates cuando ustedes antes se oponían a esta situación? ¿Y con cuántos votos se aprobó la misma? Sí, fíjense que esa es una buena pregunta, porque nosotros queremos llevar siempre varios debates. Pero como en este momento estamos ya iniciando las primeras sesiones, estamos sacando los temas de urgencia. ¿Es urgente rebajar los combustibles? Yo creo que sí, todo el mundo quiere que se lo rebajen. No podemos estarnos dos semanas para que le rebajen de Lempira. Hoy va para la Gaceta, bueno, llega donde la Presidente, la Presidenta lo manda para la Gaceta. Ahora, ¿queremos que los pobres tengan subsidio a la energía eléctrica? Sí, dijimos, bueno, entonces vamos con dispensa. Y yo les pregunté, compañeros, ¿ustedes están de acuerdo que se dispense el debate para que podamos tener pronto la libertad de los presos políticos de Guapinol? Todos dijimos que sí. No es justo que estén más tiempo detenidos cuando los pandoros andan en la calle. Y aquí no dice nada, los medios de comunicación no son ni los tocan, porque los pandoros han sido los de la élite, los de las revistas de estilo y los de que andan en todos los lugares y no como aquellos hermanos nuestros de Guapinol que defendían correctamente la tierra. Ayer habíamos, el quórum que había ayer era más de 105 diputados. O sea, el dato exacto lo lleva la Secretaría, pero ayer el quórum había como 105 diputados. Para concluir, respuestas del diputado Russell Tomé, Alex, ante la interrogante que usted ha planteado a esta hora de la tarde. Bueno, muchas gracias, Afani. Sin duda alguna, Patti Ariela, que este será un tema a tratar. Quisiera escuchar a la presidenta Xiomara Castro para saber cuál es la postura de ella. Quisiera escuchar al coordinador del Partido Libre para saber cuál es la postura de ellos. Llamemos ahí al coordinador del Libre y también a los 12 miembros diputados.